La Organización Mundial de la Salud ha publicado una nueva directriz sobre los edulcorantes no azucarados, como por ejemplo la sacarina o la stevia, Miquel. ¿Y toda la vida pensando, Ana, que esto adelgazaba? Pues va a ser que no. Pues va a ser que no, evidentemente, y es más porque desaconsejan su uso para controlar el peso corporal. Aseguran que no tienen ningún beneficio a largo plazo de la reducción de la grasa. Carlota, tienes más detalles, cuéntanos. No, da igual que sean naturales o artificiales, no sirven para bajar de peso. Por eso la OMS recomienda a la gente que tenga ese objetivo, bueno, pues buscar otra fórmula. Porque dicen esa nueva referencia que los edulcorantes solo están recomendados para personas que tienen diabetes. A ellos sí les puede ayudar a controlar el azúcar en sangre. Pero, sin embargo, advierten que el consumo prolongado en personas que no padecen esa enfermedad puede suponer un mayor riesgo de desarrollarla y también de tener enfermedades cardiovasculares. Pero no son un tipo de ingrediente de compuesto cuya relación con la pérdida del peso esté evidenciada. De hecho, lo que se recomienda a modo general siempre es prescindir tanto de los azúcares como de este tipo de componentes que lo que van a hacer es que estemos enganchados al sabor dulce de los alimentos. Pues ya lo saben ustedes, ¿eh? Lo que pensamos hasta ahora va a ser que no. A pesar de lo sorprendente que puedan parecer estas nuevas informaciones de la OMS, realmente desde hace ya mucho tiempo en la comunidad científica se sabía lo que se nos viene anunciando, ¿no? Que los edulcorantes no sirven para perder peso. No son un tipo de ingrediente de compuesto cuya relación con la pérdida del peso esté evidenciada. De hecho, lo que se recomienda a modo general siempre es prescindir tanto de los azúcares como de este tipo de componentes que lo que van a hacer es que estemos enganchados al sabor dulce de los alimentos. Esto no quita para que tengamos en cuenta, muy en cuenta, estas nuevas recomendaciones de la OMS que desde luego son bastante reveladoras, bastante significativas y en lo personal sorprendentes, sobre todo con la contundencia de estos titulares. Debemos estar atentos a ver qué dicen próximamente las autoridades sanitarias de España, de la Unión Europea, pero bajo ningún caso, en ningún concepto debemos alarmarnos, ¿no? Ni llevarnos ahora las manos a la cabeza, tener miedo de la sacarina, de las partamos. Son sustancias que, como decía desde hace ya mucho tiempo, se sabe que no son del todo interesantes. Sin más, no caigamos en ningún tipo de sensacionalismo, no nos asustemos y simplemente dejemos de consumir estos compuestos de forma habitual en el día a día porque lo único que hacen es que nos sigamos enganchando a ese sabor dulce, que tengamos nuestro paladar atrofiado y eso va a provocar que realmente no sepamos apreciar el verdadero sabor de los alimentos.